La propuesta de modificación de los antecedentes versa en cambiar los incisos por numerales. En el numeral 1, en lugar de decir con fecha 26 de marzo de 2021, deberá decir el 26 de marzo de 2021. En el numeral 2, en lugar de decir se hizo de conocimiento de que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de hidrocarburos, deberá decir se hizo de conocimiento de los integrantes de la comisión que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de hidrocarburos. En el inciso C, que cambia a numeral 3, en lugar de decir con fecha 31 de marzo de 2021, propone diga el 31 de marzo de 2021. En el inciso D, que se modifica a numeral 4, se propone que se modifique a el 06 de abril de 2021, en lugar de fecha 06 de abril de 2021. En el inciso E, que se cambia por el numeral 5, dice en sesión de fecha 7 de abril de 2021, y se propone que diga en sesión de fecha 7 de abril del 2021. Se propone adicionar un numeral 6, que dice la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública, emitió su opinión sobre el impacto, opinión de impacto presupuestario relativa a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de hidrocarburos. En el numeral 2, referente al contenido de la iniciativa, propone en el tercer párrafo, se modifique, en este mismo tenor, la presente administración tiene dentro de sus objetivos el propiciar el ahorro de energía y alcanzar la mayor eficiencia de su producción y uso. Por, en ese mismo tenor, la iniciativa plantea que el gobierno federal tiene dentro de sus objetivos el propiciar el ahorro de energía y alcanzar la mayor eficiencia de su producción y uso. Y en el último párrafo, propone que, por las razones anteriormente expuestas, el Ejecutivo Federal, en el ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretaria. Adelante, diputada Marcela Guillermina Velasco, hasta por cinco minutos. Gracias, señor. Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el sector hidrocarburos es estratégico para el desarrollo económico del país, por lo que el dictamen que hoy discutimos amerita un análisis más profundo y técnicamente sustentado que contemple los impactos adversos a los agentes económicos y a la economía nacional. Por ello, propongo una reserva a nombre y a los apartados antecedentes contenido de la iniciativa Consideraciones del dictamen de la Comisión de Energía con proyecto de decreto que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos. Esta reforma constituye un nuevo atentado a la Constitución, al Estado de Derecho y a los tratados internacionales firmados por México y a la inversión generadora de empleos. La revocación de permisos en hidrocarburos es una facultad que ya tiene la autoridad. Entonces, para incidir de manera más efectiva en el combate al robo del combustible y la evasión fiscal, se debe de utilizar todos los instrumentos que actualmente tiene el Estado mexicano. No se puede pedir una inversión millonaria en un almacenamiento sin la certeza jurídica que se tendrá un permiso para operarlo. Si bien contar con capacidad de almacenamiento es necesario para que exista competencia, requerir su comprobación previa al otorgamiento del permiso genera un círculo vicioso que va a desalentar inversiones en este rubro. Para que un proyecto de inversión pueda ser viable, el Gobierno debe dar al inversionista certeza, es decir, debe primero otorgar el permiso al solicitante para que éste pueda invertir con confianza. Posteriormente, la autoridad competente tiene todo el derecho de verificar si se está cumpliendo con los requisitos establecidos y si no es el caso, suspender el permiso previo a un debido proceso. Que quede claro, nadie está en contra de combatir formalmente el robo de combustibles y la evasión fiscal. Sin embargo, preocupa que se vulnere nuestro sistema constitucional y no tenemos duda que se darán amparos como en el caso de la reforma eléctrica. Debemos favorecer la competencia económica y la libre concurrencia dentro del sector de hidrocarburos, todo ello en beneficios de los consumidores finales y el fortalecimiento del derecho. Es urgente consolidar los principios de seguridad y certeza jurídica, así como de confianza legítima, a fin de que el desarrollo de la infraestructura nacional y del sector hidrocarburos respete el marco constitucional legal en beneficio de todos los mexicanos. La COFESE ha dicho que con esta reforma se afectará el proceso de competencia y libre concurrencia a lo largo de la cadena de valor de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos al generar incertidumbre jurídica, tanto para la entrada de nuevos participantes como la participación de los agentes que ya operan en el mercado. También la Comisión destacó que se podrán incrementar, más bien se van a incrementar, los precios de los bienes y servicios ofrecidos a lo largo de la cadena de valor de estos mercados, impactando de manera negativa el poder adquisitivo de los consumidores, así como el aumento de costos y pérdida de competitividad de las empresas. No podemos perder de vista que nuestro marco constitucional señala que la competencia económica constituye un principio fundamental para el desarrollo de la industria de los hidrocarburos. Por lo tanto, todas las reformas que se hagan tienen que ser congruentes con los principios previstos en nuestra ley fundamental. ¿Es cuántos, señora Presidenta? Señor Presidente.